Perdido en la noche Buscando placer Mirando tu cuerpo Creí enloquecer Y supe que esa noche Te iba a tener Buscando una excusa Saliste del bar Sabías que nada me iba a parar Te había elegido Serías mi triunfo final Nunca podré olvidar Esa noche de magia y pasión Sin final Vuelve a mí Sin pedir la razón Para hacerme sentir En mi piel tu calor Vuelve a mí Vuelve a mí Y podremos vivir Otra noche De los dos Descubrir otra vez El poder Del amor Pasaron semanas Sin saber de ti Volviendo al lugar Donde te conocí Igual que un puñado De arena Tu rastro perdí Ahora me encuentro Cantando en un bar Buscando tu rostro Entre la oscuridad Esperando un día Volverte a encontrar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Para hacerme sentir En mi piel tu calor Vuelve a mí Vuelve a mí Y podremos vivir Otra noche Entre los dos Descubrir otra vez El poder Men Es Metro Lo Descubrir otra vez De laos Mel Go Nunca podré olvidar Esa noche de magia y pasión sin final Vuelve a mí sin pedir la razón Para hacerme sentir en mi piel tu calor Vuelve a mí, vuelve a mí y podremos vivir Otra noche los dos descubrir otra vez el poder Vuelve a mí sin pedir la razón Para hacerme sentir en mi piel tu calor Vuelve a mí, vuelve a mí y podremos vivir Otra noche los dos descubrir otra vez el poder del amor Vuelve a mí, vuelve a mí y podremos Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí y podremos Gracias.